Hay situaciones Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas y ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su ablicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volvería hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Que me diera alas como de paloma Como de paloma Yo volvería hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema Este problema Este problema Que me hace llorar No es necesario Alas de paloma No es necesario No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallado Si otros te han fallado Él no te va a fallar 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 Gracias.